...tandil. Los saludamos, los saludamos a Oscar Terucci y Rodolfo. ¿Qué tal? Buen día, un gusto, como siempre. Muy bien, gracias Oscar por atendernos. Bueno, queríamos saber, esto que anticipábamos de alguna manera, ¿cómo está el diálogo con provincia para tratar de compatibilizar las fases de provincia con el semáforo de Tandil? Bueno, sí, en base al diálogo que se estableció días atrás, la semana pasada, entre el gobernador y el intendente, a partir de unas diferencias que hubo en relación a los recursos que venían para el turismo y la cultura, esto trajo aparejado una controversia que tiene que ver con los sistemas de establecer cuál es el estatus sanitario y el nivel de actividades que tiene la ciudad. se combino con, como bien dicen ustedes, de un trabajo conjunto entre la Jefatura de Gabinete de provincia y la local. Nosotros el viernes pasado, sobre las horas del mediodía, elevamos una propuesta con anterioridad. Eso habíamos hablado con el Jefe de Gabinete, que para nosotros tenía un tema central, que era que el Comité de Seguimiento Local fuese quien tiene que seguir evaluando la situación local, dado la proximidad y las oportunidades de anticiparse a determinadas cuestiones. Por lo tanto, antes de que la propuesta sea enviada a la provincia, le fue presentada al Comité de Seguimiento Local, en una reunión que se desarrolló el viernes a las 8 de la mañana. El Comité Local adhirió a la propuesta, le parece que esa propuesta se ajusta a la situación de este momento, que es distinta a la situación cuando se originó, ya por el 7 de septiembre, el sistema de semáforos. Y en base a eso, se elevó luego a la provincia de Buenos Aires. Hasta ayer no habíamos tenido ningún tipo de respuestas. Ayer a la tarde sí habíamos tenido contactos con el equipo de trabajo del Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, con su equipo de trabajo, intercambiando algunas ideas. Y en el día de ayer, bueno, tuve un par de llamadas telefónicas del Jefe de Gabinete, donde estuvimos conversando sobre la propuesta enviada. Todavía no hay una respuesta formal, sí hubo un intercambio de pareceres sobre distintas situaciones. La propuesta nuestra tiene que ver con una mirada de hoy más actual que la que fue la del semáforo, porque hay una cuestión que es real, digamos, cuando nosotros hicimos el semáforo, acabamos de pasar de fase 5 a fase 4, pero viendo la situación actual, que no es la situación de Tandil, sino que es la situación general de todo el interior de la provincia de Buenos Aires, donde la cantidad de casos han aumentado, uno visualiza que Tandil no volverá por mucho tiempo a estar en fase 5, porque para poder estar en fase 5 debiera tener dos semanas consecutivas de menos de 14 casos por semana. Situación que ya con una circulación comunitaria del virus como tenemos en la ciudad, va a ser muy difícil. Entonces, el sistema que habíamos ideado allá por el 7 de septiembre, con la dinámica que tiene esta situación que la estamos atravesando, por ahí quedó demasiado rígido. Entonces, la propuesta versó sobre... Nosotros tomamos como base el cuadro que provincia emite todos los lunes, donde están definidas 152 actividades, que son las actividades que están relevadas a nivel provincial, y sobre ese cuadro elaboramos nuestra propuesta, ya que el objetivo, como bien dijiste Claudio, era compatibilizar ambos sistemas. Así que en esa línea fue que se trabajó, y como novedad, digamos, aparece una fase 3, lo que es fase 3, que para nosotros era exclusivamente el rojo, aparece como un nuevo color, que es el naranja, en la necesidad de volver a trabajar sobre 3 colores posibles, ya que el verde prácticamente queda descartado por el momento, porque difícilmente podamos alcanzar ese estatus de estar en 14 casos por semana. Esa es la propuesta, y además tiene como concepto fundamental la propuesta, que fue lo que originó el acuerdo que se hizo con los sectores económicos de la ciudad, es la posibilidad de que todos puedan desarrollar sus actividades, independientemente del color o de la fase, con distintos niveles de restricciones. Bueno, en eso estamos trabajando. Perdón, sí, sí, escucho. Bueno, a ver, creo que una de las fortalezas y las bases del sistema tiene que ver con la prioridad de cuidar el sistema de salud local. Digamos, todos tenemos que saber que cualquiera de nuestras acciones diariamente, digamos, no solamente las actividades comerciales, sino cualquier acción que nosotros tomemos por fuera de las recomendaciones, pues nos pone en riesgo a nosotros, a nuestro alrededor, nuestras familias, y por ende también al sistema público y privado sanitario local. Digo, porque acá hay una mirada, en Tandil, hay una mirada de conjunto entre las instituciones públicas de salud y las instituciones privadas. Con lo cual, el sistema tiene como prioridad cuán complicado está el sistema de salud y en eso es que nos movemos o el comité de seguimiento establece los colores o las fases en las cuales nos tenemos que mover. Y la otra fortaleza que tiene el sistema es que lo que ha permitido es que los sectores que adhirieron a la propuesta, al menos hasta el día de hoy, se han comprometido con esa propuesta y han alcanzado y han acordado no abrir o tener cerrados sus comercios a pesar de las necesidades económicas por las que atraviesan todos nuestros vecinos. De hecho, desde el día 10 de septiembre, que estamos en rojo, hay muchísimas actividades que permanecen cerradas. Con lo cual, me parece que, no sé qué va a decir la provincia esto, lo que sí me parece que en la ciudad de Tandil, el gobierno y la comunidad en general tiene control y conciencia de que hoy hay que cuidarse, hay que mantener algunas actividades que no se pueden funcionar en favor de todos nuestros vecinos porque una cama y un respirador lo podemos necesitar cualquiera de nosotros. Entonces, tenemos que cuidarnos para que esto pueda estar protegido y pueda estar a disposición cuando se necesite. Oscar, a ver si entendimos bien, la intención de Tandil es proponerle a provincia que más allá del color o la fase, todas las actividades puedan trabajar? Todas las actividades dentro de un marco de lógica, todas las actividades que sean de aglomeración de personas en espacios cerrados, habrá en algunas partes de la propuesta que no podrán abrir, porque esa es la recomendación del comité también. Está bien, pero por ejemplo, la intención, disculpe usted, la intención es que, por ejemplo, aún en fase roja puedan abrir con protocolos, por ejemplo, los gimnasios y los restaurantes. En el caso de los gimnasios sí, en el caso de los restaurantes, lo que nosotros planteamos en el rojo es que puedan tener, aunque sea, mesas al aire libre o en espacios abiertos dentro de los locales, de los locales gastronómicos, nos parece que todo lo que sea al aire libre, por supuesto con el seguimiento de los protocolos que corresponden, con el distanciamiento social, con todas las recomendaciones que se hacen reiteradamente, se deban cumplir. Por supuesto que hay otras que no, digamos, el comité ha sido claro en alguno de los protocolos que ha aprobado, que solamente pueden funcionar en estadio amarillo y verde, como por ejemplo, los talleres de capacitación, los talleres o los espacios culturales en espacios cerrados de muchas personas. Bueno, hay distintas situaciones que la verdad que todavía tenemos un trabajo por delante con la provincia, la idea era, o es, comentarles cuál es el estado de situación, no queremos exponer todavía el trabajo que se está haciendo porque lo estamos trabajando y nos parece que todavía hay un pasito por delante, una cosa es lo que uno pretende y lo otro es lo que la provincia va a aprobar o no, en esto hay que ser claro, hay dos partes. También la propuesta se ha sido elevada el día lunes a la mañana, fue elevada al Consejo Deliberante para la toma de conocimiento de los bloques políticos del Consejo Deliberante. Bueno, veremos cómo vamos avanzando de a poco en poder encontrar una compatibilidad que tenga que ver con la convivencia de los dos sistemas. Creo que no, lo que hace provincia en su decreto le da la potestad a la provincia para que luego en ese esquema determine el sistema de fases y provincia luego establece el sistema de fases de acuerdo a las características y a los parámetros que evalúa, que nosotros entendemos que tiene que ver con los casos positivos exclusivamente y en nuestro caso incorporamos algunas variables más que me parece que ha sido lo que nos ha permitido anticiparnos algunas situaciones porque también se ha manifestado en algunos medios que a partir de la puesta en marcha del semáforo o del sistema de semáforo Tandil ha entrado en una escalada de casos muy importante. Y en esto quiero hacer una aclaración. Digamos, cuando Tandil ingresó al sistema de semáforo, lo hizo el día 7 de noviembre, permaneció tres días en amarillo y está en rojo desde el 10 de septiembre a la fecha. Con lo cual nunca hubo una apertura discriminada de actividades. Siempre se inició en un estadio de precaución, digamos como es el amarillo, con determinadas restricciones y en tres días, que fue cuando aparecieron los primeros casos del geriátrico, por una cuestión de precaución y del nivel de ocupación de camas y luego también con algún nivel de brote de contagio en alguna de las instituciones sanitarias, se pasó inmediatamente al rojo. Con lo cual está claro que el sistema de semáforo no fue un sistema permisivo, todo lo contrario, fue un sistema restrictivo y además con un acompañamiento muy importante de los sectores económicos, cosa que no sucede en otros distritos que están en la misma situación sanitaria que Tandil. Oscar, estamos hablando con Oscar Terucci. Sin, bueno, develar los puntos que no se quieren develar hasta que no haya acuerdo, pero ¿qué es lo principal que falta, digamos, ponerse de acuerdo entre provincia y Tandil? Nosotros siempre dijimos que creíamos que había una, no una compatibilidad, pero sí una semejanza entre ambos sistemas porque siempre vinculamos el semáforo verde nuestro con la fase 5 de provincia, el semáforo amarillo lo vinculamos con la fase 4 de provincia, que la verdad que se corresponden, pero para nosotros en este estadio, que creo que Tandil por mucho tiempo va a oscilar entre el semáforo rojo o la fase 3 y la fase 4 o el amarillo, nosotros creemos que en esa fase 3 se podría dividir en dos colores. Básicamente esa es la diferencia que tenemos con provincia. Creemos que puede haber una fase 3 roja y una fase 3 naranja, donde el naranja puede hacer que determinadas actividades puedan funcionar con un marco de restricciones que tengan que ver con el factor ocupacional, básicamente, o con las actividades al aire libre de esparcimiento y actividades físicas, individuales o con grupos convivientes. Ahora Oscar, me parece que uno de los puntos de mayor diferencia con provincia debe ser el que Tandil tenga la potestad de definir el color, por más que ahora en lugar de ser 3 sean 4. ¿Ese puede ser uno de los puntos más discordantes? No, nosotros podríamos seguir en fase 3, independientemente de que no sea un nivel restrictivo total como lo tiene provincia, pero sí pudiese tener un nivel de actividad, no en todo, pero sí en algunos rubros que nosotros consideramos que no son complicados. Y además, otra cuestión, esto nos permitiría seguir manteniendo la fortaleza del acuerdo alcanzado, que cuando las situaciones están difíciles y preocupantes, como es el caso de ahora, y decimos, muchachos, acompáñennos, tenemos que cerrar porque el sistema de salud está complicado, las actividades cerraron. Y cuando les podemos dar un margen de aire para que puedan trabajarlo, podamos hacer. En otras ciudades, y a ustedes les consta, porque hemos intercambiado algunos documentos, digamos, a pesar de estar en fase 3 o en fase 4 con actividades prohibidas, igualmente las actividades están abiertas. Yo he hablado con secretarios de gobierno, jefes de gabinete de otros municipios vecinos, o que forman parte también de la estructura provincial, y la verdad que no tienen manera de hacerlo cerrar. Entonces me parece que lo que tenemos que tratar es de que un sistema nos quede cómodo a todos, pero que tengamos acuerdos comunitarios, acuerdos de nuestros vecinos, que cuando veamos que el sistema de salud local está complicado, podamos cerrar, seamos conscientes de que tenemos que dar un pasito atrás, a pesar de todas las dificultades económicas, que nosotros somos conscientes de eso. Por supuesto que somos conscientes, somos vecinos, lo vemos todos los días. Me imagino que cualquier comerciante, cualquier proyecto económico de vida que de cualquiera de nuestros vecinos, que tenga que estar 20 días o un mes cerrado, es súper preocupante. Y ni hablar de otras actividades que permanecen cerradas desde el 20 de marzo, como el turismo, como es una actividad muy importante para nuestra ciudad. Así que, digamos, la situación es complicada, la conocemos. Ahora, tenemos dos actitudes, o nos quedamos sentados y vemos cómo pasan con dificultades nuestros vecinos, y nos mantenemos dentro de las fases, o proponemos un sistema distinto que les permita a nuestros vecinos poder vivir y poder subsistir con restricciones y tomando determinadas acciones y proponiéndole a la provincia acciones. Nosotros venimos proponiendo desde el 21 de agosto acciones a la provincia. Bueno, ahora se ha dado un diálogo. Ayer las conversaciones con el jefe de gabinete fueron muy buenas, fueron propositivas. Tenemos esperanza de que la situación se pueda dar, se pueda dar un avance. Capaz que no logramos todo lo que proponemos, pero por lo menos que se reconozcan algunas situaciones que creo que son muy favorables para la ciudad. Bueno, la evaluación la están haciendo en estos momentos todo el personal de salud. Nosotros tenemos un comité que está integrado, todos debemos compartir que los profesionales que integran el comité, al menos las cabezas más importantes, son los profesionales más capacitados que tenemos en la ciudad para hacer este tipo de evaluaciones. Y nosotros, digamos, siempre lo hemos dicho, que el poder político, por decirlo de alguna manera, no interfiere en absoluto en las decisiones del comité y se acatarán las decisiones que el comité considere. Lo que sí también es que en este nivel de apertura que se ha dado en este intercambio con la provincia, nosotros vamos a proponer lo que consideramos, a nuestro entender, que se podría avanzar. Por supuesto que hay variables que nosotros, por supuesto que manejamos, que las conocemos, la ocupación de camas, algunas cuestiones, pero científicamente no estamos preparados para hacer una evaluación de eso. Y respetaremos lo que el comité científico diga que se va a manifestar, supongo que en algunas horas. Mencionaba usted recién la cantidad de camas, el doctor Damián Silva nos decía aquí en la radio del ECO, esto fue antes de ayer, que estaban completas las camas de terapia intensiva del hospital. ¿Esto pone en riesgo la salud de Tandil? Bueno, hay que decir que hay otras camas en el sistema de salud tandilense, desde lo privado también, pero ¿qué lectura hacen de esto, Oscar? A ver, digo, la situación es preocupante, por supuesto que es preocupante, porque hay un nivel de ocupación de camas, y cada cama que se ocupa demora, en el mejor de los casos, que esa persona se recupere, demora un tiempo en que esa cama se desocupe. Ahora, Tandil, la fortaleza también creo que ha tenido en estas instancias, como en otras, digamos, a mí me tocó también transitar el tema de la gripe H1N1, y cada vez que Tandil se pone en riesgo, digamos, tanto en las instituciones públicas como privadas, enseguida hacen una fuerza común para poder enfrentar este tipo de situaciones. Si bien las camas del hospital, y lamentablemente por algunos accidentes, también, porque la ocupación de camas no se refiere únicamente a las situaciones de COVID, sino se refiere también a otras situaciones y otras patologías que se atienden, a los accidentes que tienen que ver también, que hemos tenido algunos accidentes lamentables, y otros que permanecen internados de moto, accidentes de moto, el sistema está preparado y que se quede tranquilo la población que va a haber camas y va a haber respiradores para atender las situaciones, digamos, si bien el del hospital está en este momento complicado, las otras camas de las otras instituciones están disponibles, y además se han incorporado otras ocho camas que son de una terapia intermedia, pero que cuentan con toda la tecnología necesaria para que un paciente esté con respirador y esté entubado y que pueda ser atendido en las mejores condiciones, así que, digamos, la situación es complicada, pero no es alarmante, y vamos a tener que convivir con esta situación. Ustedes imagínense que ya se está hablando en algunas situaciones de volver a algunas instituciones educativas, de volver, inclusive hasta en el segundo semestre del año que viene. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedirle a nuestros vecinos, a los natatorios, a los gimnasios, a los gastronómicos, que no abran seis meses, ocho meses, ¿qué va a hacer? Una ciudad que no tenga gimnasio, que no tenga actividades culturales, que no tenga natatorio, que no tenga restaurante, porque nadie va a poder aguantar seis meses más cerrados, cinco meses más cerrados, con lo cual hay que ver cuál es la mejor manera para convivir en esta situación, y que todos tengamos la posibilidad cuidándonos, porque este es el factor fundamental y lo que tenemos que entender, que nos tenemos que cuidar y cada uno que abra una actividad económica o que la tenga abierta, tiene que tener todas las restricciones, porque ese que no se cuida complica al de al lado y complica a todos. Yo creo que la gente de Tandil se ha comportado muy bien, por supuesto que ha habido momentos de mayor relajación, cuando estábamos con niveles muy bajos de contagio, que no teníamos circulación comunitaria, uno por ahí caminaba por la calle y veía gente sin barbijo, pero la verdad que ahora creo que el comportamiento siempre ha sido muy bueno de la ciudad de Tandil. Hoy los negocios están cerrando a las 18 horas y ustedes, yo ando también igual que ustedes por la calle y verán que a las 7 de la tarde parece una ciudad muerta, no anda nadie, todo el mundo a las 18 horas cierra las persianas de su comercio, digamos, se está respetando esta cuestión. Habrá alguno y que puede hacer un poco de trampa, no lo sé, pero la verdad que el comportamiento es excelente y además que creo que también esta cuestión, yo creo que tenemos que pensar en que vamos a tener que vivir con esto y que el nivel de cama ocupada va a ser una situación que tendrá picos, tendrá bajas, pero también va a tener altas, eso no nos tiene que asustar, sí nos tiene que preocupar, no tenemos que relajarnos, porque este sería el peor error que podemos cometer. Oscar, ¿cómo siguen las conversaciones con provincia y cuándo siguen? ¿Cuándo estiman ustedes que puede haber una definición, un acuerdo? Y vuelvo a la pregunta que le hacía hace un ratito, la condición de Tandil es que le permita a la provincia de Tandil definir los colores o las fases como sea? Las conversaciones con la provincia son permanentes, la verdad, hay comunicación a diario. Anoche, a última hora, hablé con el jefe de gabinete, Carlos Bianco, y tuvimos un intercambio bueno, quedó en considerar algunas cosas que le volvimos a plantear dentro del esquema propuesto, nos parece que hemos trabajado sobre la propuesta que provincia emite todos los lunes, sobre el cuadro de 152 actividades que provincia emite todos los días lunes, me parece que va a haber chance de poder hacer algunos acuerdos. Y después, la verdad que la idea es que podamos hablar tanto de colores como de fases, por eso es que vamos a ir a algún acuerdo o alguna convalidación de sistemas. Y cuando hablamos de fase 3, nosotros podremos movernos dentro, esa es nuestra expectativa, que cuando hablamos de fase 3, que para mí es como nos vamos a mover de acá en adelante en fase 3 y en fase 4, cuando hablamos de fase 3, poder, de acuerdo a la situación del sistema sanitario local, poder movernos entre el rojo y el naranja. Pero sí vamos a estar dentro de fase 3 para la provincia, pero tener algún nivel de permisividad en relación a cómo esté el sistema sanitario local. No, muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de poder comunicar los avances. Hasta luego. Adiós. La usina de Tandil presenta sus nuevas